Del 15 al 20 de noviembre llega al DAMUS el Festival Noviembre es Música. 19 clases magistrales, presenciales y a distancia. 6 conciertos a cargo de los ensambles institucionales con transmisión en vivo por Radio DAMUS. No te pierdas esta semana llena de música y actividades organizadas por la Prosecretaría de Producción de nuestro departamento. Vivilas por Radio DAMUS, Facebook y Youtube institucional. Cada día de la semana vas a poder disfrutar el concierto de uno de nuestros ensambles institucionales. Lunes 15 a las 12 horas, la Orquesta de Tango de la Una. Martes 16 a las 13 horas, La Camerata Una. Miércoles 17 a las 19 horas, Ensamble de Música Contemporánea. Jueves 18 a las 19 horas, Sonido Urbano. Viernes 19 a las 19 horas, Ensamble de Música Popular Argentina y Latinoamericana. Y el sábado 20 a las 18 horas, Concierto de Arpa de Mara Danielo. Para más información, Entra a nuestra web institucional.